Y buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde, en la versión número 38 del Círculo de Lectores Virtual Letras. Bienvenida a nuestra escritora invitada, Rosemary Tapia, a cada una de las comisiones, miembros, miembros de las comisiones de Virtual Letras de los diferentes países, Guatemala, Dominicana, El Salvador, Panamá, a cada uno de los lectores que participan tanto individualmente como por comisiones, porque tenemos de otros países, bienvenidos a este gran evento. Vamos a Camilo para que describa el cartel que diseñamos para esta actividad. Hola, bueno, para esta actividad diseñamos un banner en donde el fondo es de color blanco. A la parte izquierda del rectángulo pues vemos la portada de la novela Mujeres en Fuga, la cual es una chica de rostro triste pintada al óleo. Esa es la portada del libro, en donde arriba en la parte superior dice Rosemary Tapia R y abajo el título Mujeres en Fuga. En el centro la foto de la foto de la escritora Rosemary Tapia y a la parte derecha el logo de la Universidad de Panamá, el logo de Virtual Letras, las bibliotecas, el texto invitando a la actividad y abajo el análisis de la novela Mujeres en Fuga de la escritora panameña Rosemary Tapia. Abajo entonces un texto invitando a la fecha y la hora y al lado la información de contacto de Roxana. Espero que les guste esta jornada. Gracias. Buenas tardes. Ya todo sube el micrófono, Mario. Hola, Mario. Siga. ¿Te escuchas? Sí, sí, perfecto. Bueno, bueno. Disculpen el inconveniente. Una vez dicho la descripción del cartel, continuamos otorgándole los micrófonos a la profesora Sonia Gómez, directora del sistema de biblioteca de la Universidad de Panamá, para que le dirija unas palabras al público. Adelante, profesora. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta 38 versión del Virtual Letras, en nombre del sistema de biblioteca de la Universidad de Panamá, la sección Braille. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esa palabra, profesora. Y prosiguiendo, haremos lectura de la amplia biografía de la escritora invitada, Rosmery Tapia. Adelante con la biografía. Biografía de Rosmery Tapia. Rosmery Tapia es una reconocida novelista panameña que inició su carrera literaria en el año 2000. Ganó una mención de honor en el prestigioso concurso Ricardo Miró del año 2000 con su primera novela, Caminos y Encuentros. Tapia ha publicado una impresionante cantidad de 27 novelas. Además de su trabajo como escritora, Tapia ha demostrado un compromiso notable con la promoción de la lectura entre los niños y jóvenes. En el año 2002 creó el programa sociocultural Siempre de lectores con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura en esta población. Por su gestión y desarrollo en las letras, le otorgaron el galardón Estrella de Oro, premio a la cultura Estrella de Azuero 2007. Fue designada por el círculo cultural Anita Villalaz como la escritora del año 2009. En el año 2014, la Universidad Americana le asignó el nombre de la escritora Rosmery Tapia Rodríguez a sus bibliotecas. El 16 de junio de 2016, la Asociación de Empresarias y Profesionales de Panamá rindió homenaje a mujeres que dejan huella y designa a Rosmery Tapia mujer destacada. En el 2017, le otorgaron el premio honor al mérito Don Manuel García Castillo, categoría Talento 2017. En el 2018, la Academia Bilingüe Rosmery Tapia le asignó el nombre de la escritora a su plantel. En marzo de 2018, la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología confiere a Rosmery Tapia la presea Cecilia Rojas de Nieto por llevar en alto la virtud de ser mujer ejemplo para la sociedad. Además de su labor como escritora y promotora de la lectura, Rosmery Tapia también ofrece un curso en línea a través de la plataforma Hotmar, titulado Escriba una novela desde cero. Está diseñado para ayudar a los aspirantes a escritores a desarrollar sus habilidades y conocimientos en la creación literaria. Rosmery Tapia ha demostrado su compromiso con la adaptación a las nuevas tendencias y herramientas en el mundo en línea, lo cual es muy valioso en el ámbito literario actual. Por esa razón, ha tomado dos seminarios, Go, Cómo pasar tu negocio al mundo en línea, un curso impartido por Javier Galúez, profesor, consultor y conferencista español, experto en marketing digital, que brinda conocimientos y herramientas para ayudar a los emprendedores a desarrollar sus negocios en línea de manera efectiva. El otro seminario, Fórmula de Lanzamiento, es un curso que se enfoca en enseñar a los emprendedores cómo lanzar y promocionar productos o servicios de manera exitosa, utilizando estrategias de marketing digital. ¿Cuáles son las obras publicadas de Rosmery Tapia? Las vamos a enumerar. Caminos y encuentros, y era lo que nadie creía. Travesías mágicas, la noche oscura, la cárcel de temor, Roberto por el buen camino, la raíz de la hoguera, Los Ángeles del Olvido, No hay Trato, Mujeres en Fuga, Agenda para el Desastre, Niña Bella, El Retorno de los Bárbaros, El Crepitar de la Hoguera, Diagnóstico, MPI, Los Misterios del Olvido, El Arcoíris sobre el Pantano, El Poder de Seen Mascara, Un Grito desde el Silencio, El Oscuro Abismo del Bullying, El Murmullo de la Sombra, Vida de Compromiso, La Noche No Dura para Siempre, Se presume culpable, 20 años después, La Burbuja Invisible, Solo en la noche se observan las estrellas. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Amplia biografía por parte de la escritora invitada. Y seguidamente, continuamos con nuestra escritora invitada, Rosmery Tapia, a que nos dirija unas palabras de entrada al público. Adelante, escritora. Muy buenas tardes. Tiene el micrófono cerrado, escritora. Buenas tardes. Mi agradecimiento por haberme escogido en sus lecturas para este evento. Encantada de estar con ustedes. Ustedes saben que yo soy muy cercana a ustedes. Mujeres en fuga, yo le tengo un subtítulo, Adicciones en la oscuridad, porque cuando las adicciones son no tóxicas, es muy difícil detectarlo. Descubran este impactante relato de la realidad contemporánea. Adentrarse en un viaje emocional, desentrañar los estragos de las adicciones modernas, el juego compulsivo, la compra desenfrenada, la búsqueda obsesiva del amor. ¿Dónde reside la línea para separar un simple pasatiempo de una adicción abrumadora? ¿Cómo distinguirnos entre amar y depender del amor de nuestra pareja? Estas son las preguntas que desafían nuestra vida diaria. Conoce a Rebeca, Sorel y Camila, tres mujeres que reflejan la cotidianidad de muchos de nosotros. Sin embargo, en su vida se gesta una tormenta interna que amenaza con desbordar un volcán de emociones cuya erupción debe ser contenida antes que sea demasiado tarde. En las páginas de mujeres en fuga descubren cómo estas mujeres luchan por enmendar el rumbo de sus vidas en el abismo de las adicciones. Una historia cautivadora que te dejarás reflexionando sobre el poder de la redención y la fuerza del espíritu humano. Muchas gracias, escritora, por esas palabras. Dejemos los picados. Todavía no entremos en sí del todo en la obra Mujeres en Fuga. Porque hemos llegado al punto más esperado. La interacción entre los lectores y la escritora invitada. En el cual hoy, en el 38º encuentro de Virtual Letras, se analizará la obra Mujeres en Fuga. Queda con ustedes la Magister Roxana Alemán, quien les explicará un poco más sobre el método de participación. No sin antes recordarle que a la hora de pedir la palabra, levantar la mano, anunciar su nacionalidad, su país y su nombre completo. Adelante, Magister. Buenas tardes nuevamente. Bueno, ha llegado, como dice Mario, el momento más esperado por los lectores, que es donde se va a dar la interacción de la escritora con los lectores. donde tienen la oportunidad de hacerle las preguntas o los comentarios o las dudas o lo que quieran a la escritora, porque la tenemos aquí con nosotros. Repito, su participación es por turno. No, aquel que puede levantar y utilizar el signo de levantar la mano, que lo use en su dispositivo, sino que levante la mano ahí en la camarita. Los chicos aquí estarán pendientes para darle el turno. Dicen su nombre y el país de donde son o donde están residiendo. Así que comenzamos. ¿Quién quiere la palabra de primero? Me dicen, muchachos, el orden. Bueno, mientras se deciden, yo, hay algunos lectores, señora Rosemary, que por estar en clases no pueden estar a esta hora aquí. Hay una chica de República Dominicana que se llama Génesis. Génesis, ella pregunta, ¿qué le inspiró a usted para darle ese título a la novela Mujeres en Fuga? Bueno, primero que nada, yo vi el problema de las adicciones cuando entraron los casinos de manera masiva para más. Pero yo no quería llevar una sola adicción, sino yo quería que fueran las que más me impresionaron. Entonces, después que yo hice la compra compulsiva, la ludopatía, la adicción afectiva, yo dije, ¿qué título? Yo no quería nada que adelantara el argumento. Y yo dije, ¿por qué estas mujeres son adictas? Porque se fugan de los problemas. Tienen un conflicto, se fugan y encuentran cabida en una adicción. Ese es como el refugio. Y las que en los casinos piensan que se divierten y están al borde del aviso. Entonces, salen de un problema, un conflicto que tienen para meterse en otro peor y destruyen su vida. Por eso, mujeres en fugan. No se encuentran. Andan a la deriva. Muy bien, muy bien. Le vamos a transmitir su respuesta a la lectora. Digo, a la lectora para que sepa que ya usted le respondió. ¿Alguien más en la palabra? Que también tenemos acá otras preguntas de electores que no podían estar. Pero los que están presentes, aprovechen. Carlos y Diany levantaron la mano. Diany Abreu. Diany Abreu. Diany Abreu. Diany. Adelante, puede abrir el micrófono. Dice el país de donde es Diany. Si no puede comunicarse Diany, el señor Carlos. Señor Carlos. Sí, mientras ella se puede reactivar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Muy buenas tardes desde Panamá. Carlos Hernández. Bueno, considero, considero la novela la consideración. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Disculpen, es que tuve un inconveniente con el micrófono. No quería abrir. Diany Abreu de este lado. Entonces, ¿va a hablar la joven? Sí. Me espera en turno porque tuve un inconveniente técnico aquí con el micrófono. Fue que no pude abrirlo rápido. Sí, ya el señor Carlos comenzó. Espera un momentito después de ella, ¿sí? No hay problema. Él, perdón. Gracias. Decía que la novela me resultó muy interesante porque no son normalmente los temas que acá tocamos, ¿no? Es como una llamada de atención a situaciones que realmente uno no se pone a pensar hasta el momento y queda mucho de qué hablar, ¿no? Cuando uno se pone a pensar que estas enfermedades son producto de la modernidad, si se puede decir, de estos días. La ludopatía, las compras compulsivas, la depresión afectiva. Y yo me atrevería a incluir que en cualquier momento la adicción por el uso del celular, porque a veces se crea en una situación tan crítica que yo conozco que debería incluirse en este tipo de temas. Creo también que para este tipo de situaciones realmente lo que a mí me impresionó más que todo es el apoyo. Si la persona que cae en este tipo de situaciones de padecimiento no tiene el apoyo necesario y adecuado, difícilmente va a salir de eso, de este tipo de situaciones. Así que, en resumidas cuentas, mi reconocimiento para doña Rosemary y muchos saludos. Muchas gracias. Gracias, señor Carlos. Recuerde que esta novela creo que es del 2009. Todavía no está la adicción a los celulares. Ahora es un problema grave, sobre todo en los niños y los jóvenes, porque no les ponen límites. Entonces, ¿por qué la novela aborda estos temas? Mi literatura es una literatura con propósito. No únicamente entretener a la persona, sino que la persona haga una reflexión y que vea si en su familia o en su entorno hay alguno de estos problemas y apoyarlo, como usted dice. Excelente comentario. Gracias. Gracias, señora Rosemary. Sigue, Diany. Diany, ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes. Él. Sí, Diany Abro de República Dominicana. Un placer saludarles a todos y todas. Gracias. Y ciertamente que, como me di cuenta y dijo la autora, que los temas que usted trata son muy actuales y también tienen otro detallito, como usted mencionó, el subtítulo que usted le tiene, que son adicciones como en la oscuridad o algo así. Sí, porque hay muchas cositas que son muy graves, pero que no se notan mucho, pero como se va haciendo ese viaje emocional por la mente de la persona, de la adicción y cómo la vive. Es muy importante visibilizarla y el arte siempre contribuye con hacernos conciencia de muchas cosas y como decimos a veces, dónde está el límite entre el amor sano y bueno, una adicción afectiva, por ejemplo, que creo que a veces desarrollamos lo que es la dependencia emocional muchas veces. Y este tipo de temas y estos estos cuentos, esta novela nos pone como en evidencia de muchos detallitos que a veces pasamos por alto y bueno, las compras compulsivas. Podemos ubicarla un poquito más fácil, pero y la adicción al juego, pero por ejemplo, la adicción afectiva. Yo estoy consciente de que la padecen muchas personas y quién sabe si yo mismo o la he padecido, no sé. Es un poquito complicado definir como el límite a veces y si hay que buscar ayuda muchas veces. Bueno, me retrataron una realidad de muchos problemas que están ahí, son grandes, igual que la depresión, pero que son silenciosos en la mayoría de los casos. Muchas gracias. Yani, excelente, excelente reflexión que hace sobre la mujer. Miren, yo una vez estaba con los editores almorzando y llegó una señora y me dice, usted se me parece a Rosmarita, pero yo soy Rosmarita. Dice, Dios la puso en mi camino. Yo era una mujer maltratada y no tomaba conciencia de eso. Una amiga me regaló mujeres en fuga. Yo fui al psicólogo. Una vez fui en tratamiento, dejé a mi pareja, porque me di cuenta que yo no merecía esa vida. Un año después conoció a otra persona, ella se divorció y ese día que yo estaba en el almuerzo, ella estaba celebrando su matrimonio civil. Y dijo, conocerla yo es un regalo del cielo, porque si usted no, esa novela no se atraviesa en mi camino, yo jamás hubiera tomado conciencia de que yo era una mujer maltratada, porque era maltrato psicológico. No todo el maltrato son los golpes, los golpes en la piel te dejan cicatrices, los golpes en el alma borran tu autoestima. Entonces, ahí está el grave problema y como dice, la más difícil de curar, fíjense que las dos se recuperan y tienen que esperar a Camila. Y ese último final es un final de solidaridad, porque solo nos salvamos cuando de la mano llevamos a alguien que hemos rescatado. Gracias. Gracias. Gracias, señora Rosmeri. Interesantes comentarios. ¿Quién más en turno? Prosigue el señor Carlos Pontaza. Carlos, adelante. Muy buena tarde, Carlos Pontaza, le saludo desde Guatemala. Gracias a la escritora por compartir esta literatura. Y ya se ha mencionado que el tema de las adicciones es un tema bien complejo y que involucra a muchos actores. Y creo que al final, cuando cierra la novela, dice que el reconocer cada persona que tiene esas situaciones, pues puede allanar el controlar la adicción. Y a lo largo de la novela, pues nos dejaba la inquietud cuando mencionaba lo del centro de rehabilitación, que iban al centro de rehabilitación. Y luego, cuando ahí aparecía en la historia de Rebeca, luego en la segunda, y volvía a decir el centro de rehabilitación. Entonces, a mí me cava la duda. Bueno, ahí nos dejaba el tema abierto, pero cuando llegamos al final, nos damos cuenta que nos da todo el esquema del centro de rehabilitación. Y de esa terapia y esa parte que pasaron las tres mujeres en el tema de la rehabilitación. Y la consulta sería, en Panamá existen este tipo de centros de rehabilitación y qué tanto serán visitados. Gracias. No existe. Y un psicólogo me dijo, es una magnífica idea, porque las personas que están adictas, pero en un grado muy alto, no se controlan desde la casa. Hay que internarlas primero y dice, y tú pones toda la estructura, que nos unimos varios psicólogos y hacemos un centro de rehabilitación. Y yo creo que le debiéramos poner el título que tú pones a ese capítulo en cuenta, porque es cuando se encuentran todas las personas que tienen adicciones, todas las personas que sufren. Al principio discuten entre sí, pero al final se apoyan. Entonces, no existe. Yo lo creé. Yo en muchas novelas, la creación de Fundación Roberto por el Buen Camino, después crearon la fundación. Yo tengo en Los Ángeles del Auvido el proyecto Regreso para la gente del campo que se fue a la ciudad a pasar trabajo, regrese al campo. Entonces, yo en cada novela trato de poner un proyecto para que alguien lo come. Y ese centro de rehabilitación se necesita porque hay muchas personas sufriendo. Excelente comentario el del señor Carlos, también. Todos excelentes. Bien, sigue en turno. A ver, aprovechen que tenemos a la escritora. Tenemos ese privilegio de tenerla aquí. La señorita Yari tiene la mano levantada. Yari. Adelante, Yari. Muy buenas tardes. Desde República Dominicana, un inmenso placer participar en estos encuentros tan importantes. Quiero felicitar a Rose por la entrega de esta valiosa novela donde aborda ese tema de esta realidad oscura, de las adicciones que podemos enfrentar nosotros mismos y que no nos damos cuenta de que estamos pasando por esas adicciones. Realmente es una novela muy, o sea, de autoayuda, que ayuda porque nosotros mismos no nos damos cuenta de que estamos inmersos en esas adicciones. Muchísimas gracias, Rose. Me gustaría saber también, o sea, cómo fueron sus inicios en el mundo de la literatura y que, o sea, esos temas, los títulos de las obras tan importantes, tan como llamativos y tan como, o sea, eran muy buenos los títulos que dan el deseo de solamente uno escuchar los títulos, dan la motivación de uno incursionarse en esa lectura. Yo la felicito, estoy muy encantada de estar aquí en esta, en este encuentro. Yari, gracias a ti, has hecho una observación que lo ven los escritores. El título es uno de los elementos más importantes para atraer al lector. El título es lo que te hace, tú ves el título, la portada y entonces tomas el libro. Y es importante tocar temas que sean afines a lo que uno vive, porque eso te hace que tú entres en la novela. Tú estás en la furia de Rebeca, que dice que ella sintió el olor a la ira, era similar al de la polvo. Por los cambios químicos, cuando uno está muy enojado, entonces esta novela te va llevando de un problema a otro. Y hay algo que observar en la novela, la solidaridad de las personas que te quieren. La única que no lo tenía era Camila y fue la que más tardó en curarse, porque tenía como esposo miserable. Pero las otras tenían esposos que las apoyaron. En estas situaciones muchos abandonan. Pero yo quise poner como un ejemplo ese hombre que te apoya y que va contigo y que es tu apoyo que no te juzga, que te ayuda. Esto es excelente el comentario de Yari. El título es muy importante. Gracias, señora Rosemary. ¿Quién sigue en turno? ¿Quién sigue en turno para preguntarle o comentarle o felicitar a la señora Rosemary o alguna curiosidad? Tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos aquí de contar con la presencia de la señora Rosemary, que siempre está dispuesta a compartir con nosotros. Yo estoy bajando aquí la mano de los que ya participaron. Yo no sé si Carlos Treinta ya participó. Ya sí, es el señor Carlos. Sí, ya participó. ¿Aló? Sí, yo... Que noten las manos de los que levantan. ¿Aló? Sí, a ver, ¿no? Sí, señor Carlos. Sí, no, ya yo había particip... ¿Aló? Sí, 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 sí. Ya había participado, pero algo que me quedó... A ver, la aproveche. Fue la pregunta por qué en esta novela no se toca el tema con... O no se incluyó el tema con respecto a los hombres que caen en estas adicciones. Bueno, yo hice una investigación. El hombre juega más dinero, pero son menores. O sea, hay damas que son abre puertas. Abre el casino a las 7 y ya están esperando a las 6 y media. Yo me metí en los casinos, después no fui más, porque van a decir, estas mujeres nos alejaron a los clientes y podía ser peligroso. Entonces, en la estadística, el hombre juega más dinero, póker y toda esa cuestión, pero en cantidad las mujeres. Y son las que se juegan el dinero de pagar la matrícula de la escuela, de la luz, después les cortan el agua. Entonces, por eso, mujeres se enfocan. Yo hice una investigación. Y con la compra compulsiva, casi ningún hombre es comprador compulsivo. La mayoría somos las mujeres. Y yo me jugué de eso, porque yo compraba mucho. Y a raíz de la novela, yo me hago una pregunta. ¿Lo necesito? Si no lo necesito, no lo compro. Muchas gracias. ¿Cómo no? Bien, muy bien. Aunque haya participado y le quedó alguna preguntita, también puede hacerlo. Así es. Por eso no. Y también una cosa, Joana, Rosana. Yo sé que es una muy sencilla. Yo les voy a contestar siempre con mucho cariño, con mucho respeto. Para mí todas las preguntas son importantes. Y ustedes después van a ver su participación en el enlace del video que yo le voy a mandar a Roxy. Sí. Esto. Otra preguntita acá que un lector, una lectora que no pudo estar, que es de Colombia, dice que si mujeres en fuga, usted ha pensado en una segunda parte. ¿Y qué fue de Ezequiel? Como que Ezequiel se quedó ya después, como se desapareció de la novela, dice. Ezequiel se dio cuenta que Camila estaba enferma. Y que lo iba a perseguir. Y que lo iba a presionar. Y hay hombres que a ese tipo de mujeres le tienen pánico. Y voló, voló. Entonces, que si venga una segunda parte, no lo sé, porque cuando llega una segunda parte es que me llega un segundo llamado. Y si en alguna ocasión me llega un segundo llamado, con mucho gusto la continúo. Pero por ahora, ese es el mensaje. No caigas en las adicciones. Sobre todo en el casino, la gente les dan la picada, el trago y creen que se van a divertir. Están al borde del abismo. Y piensan que están en una fiesta. Entonces, es una alerta, una llamada a la reflexión. Buenas. Gracias, señora Romeri. ¿Quién? ¿Alguien más? Yari. Dele, Yari. Sí, se me quedó una preguntita. Es que si Rose ha pensado en llevar esta interesante novela hacia el teatro, hacia el cine. Porque es un buen tema para un rodaje. Yo hice, incluso yo hice un contrato. Pero el dinero que tenía el gobierno para patrocinar ciertas actividades artísticas, lo usaron en otros, con otros films. Y la persona se quedó con el proyecto, con el guión y con todo. Yo estoy abierta a que mis películas vayan al cine porque muchas son escenas cinematográficas. Tú sientes como que estás viendo una película y que tú estás ahí. Wow. Entonces, yo estoy abierta. A lo mejor un productor dominicano, adelante. Y por último, en esta intervención, es sobre cómo podemos llegar al curso que usted tiene para uno iniciar a escribir. Vale, mira, anótate mi teléfono, 6980-7972. Se puede tomar entero y se puede tomar por módulo. Porque yo lo tenía entero y un estudiante me dijo, tiene muy buen precio escritora, pero yo prefería tomarlo poco a poco. Entonces es asincrónico. Tú dices, yo tengo tiempo viernes, sábado y domingo, a las 3 de la tarde, a esa hora. La duda que tú tienes, te comunicas conmigo por WhatsApp y inmediatamente yo te la resuelvo. En menos de 24 horas. Y es, pues, imagínate, yo tengo dos estudiantes de 80 años que están escribiendo su biografía. Porque la historia familiar se pierde cuando se van los mayores. Entonces ellas están escribiendo su biografía. Y casi todos ya tienen el libro bien adelantado. Y se han sentido esa pasión. Aprenden. Yo lo explico de manera sencilla. Y no solo eso, sino que tengo bonos en el curso para que aprendan a diagramar y primero hagan su libro digital. Consiguen fondos. Y después con ese fondo mandan a hacer el libro de papel. Y no tienen que invertir grandes cantidades. Me tienen entonces a mí como asesora. Con Hotmart, porque Hotmart es la plataforma para los cursos virtuales. A la hora que tú quieras, tú entras. Y lo vas a tener por 3 años. Tú hiciste una novela, para el otro año vas a hacer otra. Tienes la consulta y ahí lo tienes 3 años. Cuando lo ves durante 3 años, casi que te lo aprendes de memoria. Entonces, 6980-7972. Y les doy toda la información. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Encantado. Gracias, Sara Rosemary. Gracias. Sí, ese comentario de que sus novelas vayan a teatro sería magnífico. Porque la descripción esta que usted hace, uno vive todo eso. Así es. De cada novela. De cada novela. Porque todas las 28 novelas que tiene la escritora son excelentes. Que yo me las he leído. Las tenemos acá. Así que si ustedes las quieren leer, ustedes nada más nos las piden. Y ahí las tenemos en formato accesible. Yo creo que yo tengo casi todos los, pero si me falta, yo quiero entrar a los estudiantes del IPE. Si no tengo el archivo, te lo pido. Porque yo quiero hacer una actividad, quiero que mime con la directora, para que los niños también lean. Desde pequeños. Entonces, si yo tengo el archivo, yo se los facilito y les digo siempre que solo para personas con dificultad visual. Que pueda leer, que lea el libro, porque yo tengo el libro en papel y en digital. Correcto. Y con Ockmark en digital en excelente precio. Y lo tengo en papel en un precio módico también. Así es que solo con los que tienen dificultad visual. Y ninguno me ha fallado. Ninguno lo ha pasado. Así que adelante. Ok. ¿Alguien más en la... ¿Quiere comentar algo? ¿Preguntar? Sí. La señorita Rubidia Corneo. Rubidia. Señora Rubidia, adelante. Muy buenas tardes, queridos amigos presentes en esta importantísima conferencia de Virtual Letras. Quiero en primer lugar felicitar a Panamá por esa escogitación tan bonita, tan importante, tan... ¿Qué les dijera? Necesaria para apoyar a estas personas como Rebeca, Camila y Sorel están en adicciones, no por drogas, sino otro tipo de adicciones que son iguales o más peligrosas quizás que las de las drogas. Porque muchas veces no nos damos cuenta que somos adictos al afecto, somos neuropáticos o también compradores compulsivos, también la compulsión por el internet, por muchas cosas. Y creemos que es algo natural, que es algo normal, pero cuando vamos viendo como en esas personas que ya atentaban contra la familia, contra la economía del hogar, contra todo. Todo. Ya no habían valores que ahí cupieran, porque obsesión, adicción, era todo lo que llenaba la vida de estas tres personas. Pero qué importante que siempre Dios pone ángeles. Estas las primeras, bueno, Rebeca y... Camila. Y Sorel, pues, todos muy solidarios, que las amaban mucho, a pesar que tenían sus problemas matrimoniales, como vimos con Rebeca, ¿verdad? O sea, no así con Sorel, que era un hombre dedicado al trabajo, pero sí le ayudaba mucho. Y ella, que había sufrido carencias, que yo no justifico el haber sufrido carencias, ¿verdad? Porque de igual yo las he sufrido y en lugar de motivarme con compulsión, me han motivado a hacer buen uso de mis fondos, a valorar más lo que era con mi trabajo, a mis hijos les di más de lo que yo tuve, gracias a Dios, más, pero no excesos, porque no había para excesos, ¿verdad? Así que, qué tema más importante, escritora Rosemary. Yo he leído de usted dos obras, una pues la leímos aquí en Virtual Letras, y la otra yo se la pedía a Roxana, porque me motivó el nombre de la obra. La felicito, eso es trabajar por las personas, ¿verdad? No solo ver que voy a publicar un bestseller, que voy a publicar una obra que me va a dar dinero, sino ver cómo desde la literatura yo puedo ayudar a mis semejantes. Y qué importante que exista en ese centro de rehabilitación, ¿verdad? Donde las tres, cada quien con sus temores, con sus faltas de confianza. ¿Aló, me escuchan? Sí, perfecto. Este, pero al fin ellas, cada quien se decide hablar. Ya ven cómo Camila y Sorel se pelean, pero finalmente todas se rehabilitan, y qué bien que existan esos centros de rehabilitación, que no sean solo centros pagados, sino que el Estado debería implementar este tipo de atención, porque son enfermedades, son enfermedades, que al igual que una enfermedad, como digamos la diabetes, o como digamos, que le diré, otro tipo de enfermedades necesitan cura, ¿verdad? Así es que, Doña Rosmery, yo le agradezco que esté con nosotros este día, y yo me leí la obra en rápido, porque se la pedí once y la semana. Quiero decirles a todos mis amigos de Virtual Letras, a Guatemala, a República Dominicana, que a veces yo estoy ausente, porque, por ejemplo, ahorita, yo en el bus he venido escuchando, en el bus me acabo de bajar, y no, dije, hoy no dejo de participar, porque me ha encantado la obra, y sobre todo, la enseñanza, lo que nos ha, lo que ha puesto en el tapete, problemas, no sé si sea la palabra, soy psicólogo, psicosociales, ¿verdad?, que tienen muchas personas, y que merecen atención, merecen oportunidades, merecen manos, amigas, que les ayude, que les ayude a salir de eso. Muchísimas gracias, y buenas tardes. Gracias a ti, Rubi, y te voy a decir, hiciste una reflexión muy importante, los vacíos en la vida se llenan con lo peor, tienen vacíos existenciales, no tienen un propósito en la vida, no tienen una meta, y ese gran vacío se llenó con una adicción. Entonces, ese centro de tu reflexión, formidable, yo te felicito, hiciste una lectura reflexiva, analítica, de los personajes, estoy encantada con el grupo de ustedes, como siempre. Muchas gracias, bueno, aquellos que quieren participar, hagan su, esperen un momentito, que vamos a hacer una pausa, para anunciar otro punto que tenemos aquí, y continuamos con la segunda parte de esta interacción de la escritora con sus lectores. Así que, vayan pensando, los que participaron y quieren preguntar más, también pueden hacerlo, pero después de la pausa que hacemos. Mario, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Magíster. Y recordarle que los que no participaron, que pueden participar con mucho gusto. Que la escritora está respondiendo de forma personalizada y exclusiva. Así es. Así que, continuando, llamamos a la Comisión de Guatemala a anunciar el próximo libro, analizar en el siguiente evento. Adelante, Comisión. Muchas gracias. Para el mes de marzo, Guatemala tiene la propuesta de la obra Muñeca Mala, de la escritora Carmen Matute. Ella es premio de literatura a Miguel Ángel Asturias, premio nacional en literatura a Miguel Ángel Asturias. También ella es hermana de un escritor con discapacidad visual que también ha incursionado y tiene prestigio aquí en Guatemala. Y nos va a acompañar el círculo de lectores. Lo tendremos para el día 20 de marzo, debido al tema que en la última semana es Semana Santa. Y decirles que, dentro de la obra que vamos a leer, uno de los cuentos también fue publicado por el escritor, en una antología del escritor Sergio Ramírez. Así que, están motivados y están invitados a que nos acompañen durante marzo, en el desarrollo de la propuesta literaria de Guatemala. Interesante obra que tendremos en el próximo evento. Y, prosiguiendo, continuaremos con la segunda parte de esta interesante tertulia. Otorgamos los micrófonos a la Magister Roxana Alemá, quien llevará a cabo la segunda parte de este interesante conversatorio. Gracias, Mario. Mario, ahí, 11, uno de ustedes, una de las lectoras escribió allí en el chat, que no pude leerlo bien, pero el nombre, y preguntó, entre los que comentó, pero felicitarla, y preguntó, creo, pero preguntó si tiene otro libro sobre la misma temática, señora Rosemary. No recuerdo el nombre de la... Yo tengo un libro sobre una de las temáticas de la violencia doméstica, que es la cárcel del temor, pero muy diferente. La temática sí es la violencia doméstica, pero diferente. Entonces, porque yo trato de que una novela no se parezca a otra, ni aunque sea a continuación, porque yo tengo una trilogía, no hay trato, agenda para el desastre, el retorno de los bárbaros, que no se parece, se tenga otra, el poder de ser más cara, se presume culpable, y ahora, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Y tienen autonomía, y ustedes pueden leer cualquiera de ellas, porque tienen autonomía argumental. Así que no me gusta eso de repetirse. La temática sí pueden verla, pero no el argumento. Adelante. Gracias. ¿Alguien más en turno? ¿Cómo se llamaba la persona que escribió eso, Mario? No lo, no le... Axel. Axel. Ah, Axel. Desde Guatemala, dice. Ok. Pero bueno. ¿Alguien más? Mario y Camilo también pueden preguntar si quieren. A ver, bueno, yo sí lo voy a comentar, señora Rosmery, porque los fines de semana, como yo le comentaba cuando conversé con usted sobre este proyecto, los fines de semana, como nosotros, cada país le toca en un mes, los fines de semana, abrimos el grupo de WhatsApp para que la gente vaya comentando y esas cosas, ¿no? Vayan como adelantando. Entonces, entre comentarios que hicieron, opiniones, allí sí, bueno, quiero darle las felicitaciones de cada uno de ellos, que dice que excelente obra, mucha, una descripción perfecta para vivir cada escena y que preguntaron que esos personajes, ¿cómo usted creó los personajes? Los personajes todos son de ficción. Porque si alguien me dice a mí, yo tengo un problema con los casinos, yo no voy a ser ese personaje porque sería ser infidente. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo creo un personaje que es una mujer de clase media o clase alta o esto, con estas características. Incluso le pongo fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque yo de joven era muy aficionada a la astrología. Entonces, conozco las características de cada signo, por eso que mis personajes no se parecen entre sí. Entonces, cuando yo configuro el personaje con luces y sombras, porque no todos somos ángeles y demonios. Tenemos luces y sombras. Entonces, cuando ya está el personaje configurado, yo le pregunto, lo visualizo, ¿cómo te llama? Me llegó el nombre Sobel. Yo nunca había escuchado ese nombre y yo le puse al personaje Sobel. Entonces, así, Camila, entonces, el personaje, tú sientes que ese personaje existe, que es un personaje real. Eso es lo que se llama en la literatura y yo lo explico en mi curso, personajes redondos. Porque yo he leído libros donde todos los personajes se parecen al autor y el autor es hombre y hasta las mujeres hablan como él. Entonces, yo los pongo a hablar diferente, a ser diferente, a actuar diferente. Entonces, esa es la riqueza de mi narrativa, la cual le enseño en el curso. Para que el día que hagan una novela, ustedes sientan que los personajes se sientan orgullosos de cada uno de sus personajes. La novela es notable por sus personajes. Nadie puede olvidar a la maestra Rosa de Vida de Compromiso o a la señora Antonia de Niña Bella. Yo no sé de las tres mujeres cuál les impresionó más a usted si Sobel, Rebeca, Camila, pero no las vamos a olvidar. Y cuando ustedes vean una amistad que se mete en el casino y dicen ya va Rebeca para el casino. La asocian. Entonces, esos personajes tienen que ser de esa manera. Y hay una cosa que yo no sé si ustedes observaron. El esposo de Sobel era adicto al trabajo. Él no atendía a su esposa, ella siempre estaba sola. Se le fue creando un vacil porque él era adicto al trabajo. Entonces, también está la adicción al trabajo. Pero esa, para mí, yo quería destacarla de las mujeres para que despierten y no caiga mientras la adicción. Adelante. Gracias. Gracias. Gracias, señora Rosmery. Interesante siempre sus respuestas. ¿Alguien escribió en el WhatsApp? Roxana, Carlos Contaza, otra pregunta. Dele, dele. Que me deja a la reflexión también en cuanto al tema de las compras compulsivas. Creo que también a través de la publicidad en nuestras sociedades se llama mucho a ello y también las entidades bancarias al tratar, al dar esas tarjetas con mucha facilidad también generan esa situación y me llamaba la atención que en la lectura decía que en los centros comerciales sobre él le daban ya las tarjetas y le motivaban y le llamaba a que fuera a comprar. Creo que también es otro tema de la reflexión a las finanzas que, como decía la escritora, tenemos que preguntarnos ¿nos va a servir o es el momento o tenemos que primero ahorrar para luego invertir? Pero miren, yo le digo que sí hacen que tomen conciencia. En Niña Bella la abuelita era la de los principios, la nuera era gastadora y me dice una lectora a mí que la hija se convirtió en la abuela porque cada vez que ella decía quiero comprar algo la niña decía se necesita y si usted se llevó a mi niña y me trajo a mi suegra porque la suegra era muy de ahorrar entonces hasta los niños toman conciencia en Niña Bella yo pongo también ese problema de la mamá de la Niña Bella que era compradora compulsiva entonces yo creo que sí tomamos conciencia y si compramos de toda forma hay una diferencia compramos con remordimiento que antes no había conciencia dice pero yo lo quería yo trabajo acuérdense que Sorel yo me lo merezco decía Sorel será la muletilla de ella yo me lo merezco pero después de leer la novela compran con remordimiento y ese es el primer paso para aceptar la visión y corregirlo excelente excelente reflexión del señor Carlos gracias 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 por los lectores están siendo respondidos directamente por la escritora alguien más alguien más en la que quiere decir yo quiero otra oportunidad adelante como no déle Rubidia bueno ya Carlos cortó verdad la compulsión de crédito que se han 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 tenido ansiedad de presionar las deudas de experiencia sobre la compra compulsiva me fascinan y ya he comprado sí que me encanta pero después me quedo haciendo números porque la compré aquí y allá pero una vez andaba yo en un centro comercial de El Salvador con una compañera que era muy centrada como a mí me encanta Pablo Abraira había un CD que al mismo tiempo era video y valía y me dijo y me dijo mira no compres ese disco mira y en la que lo van tanto y cuando uno no medita 30 dólares por un CD de Pablo es tremendo es bueno compartir estas experiencias por verdad es que esta obra sí ha tocado un tema de mucha actualidad y que a veces son 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 adicciones que decían uno no se da cuenta que yo esa adicción a las compras compulsivas me la he ido tengo tengo mi tarjeta de crédito nunca he caído en porque si la tarjeta yo la he sabido manejar porque a tiempo yo ya reflexión ya no soy la de que eran mi talón de Aquiles gracias gracias doña Rosmery gracias este tema la tarjeta este tema es para nunca terminar la tarjeta bien manejada es una herramienta para emergencia pero para comprar y comprar y comprar caen en el abismo ese de las deudas que no pueden pagar y es una cosa desastrosa excelente gracias Rosmery gracias excelente interesante ustedes disipen sus dudas aquí así es hasta lo que tiene que ver con el tema mismo y no de la novela lo que ustedes o tal vez uno porque sabemos que un un tema o una novela en este caso puede ver tener diferentes enfoques de acuerdo a quien lo lee ¿no? así que esa es la parte que nos enriquece porque yo no vi esto de lo que dice es importante la novela la capacidad de perdonarse uno mismo sí porque tal vez a otros los perdonemos más fácil que perdonarnos a nosotros mismos cuando cometemos errores graves y ahí yo me di cuenta en la novela como Rebeca se perdona perdona al esposo y se perdona y por eso se puede rehabilitar ustedes no se dieron cuenta que el primero que interviene del equipo es el sacerdote con el evangelio ese de la higuera ¿qué frutos viste? porque si no da fruto te cortarán y te tirarán al fuego entonces duro el evangelio que les aplica el padre ángel pero es pertinente para la gente que tiene adicciones listo ¿alguien más? ¿alguien escribió en el chat? espérate que acaba cito acaba de entrar cito y acaba de entrar otra persona nueva por si tienen alguna pregunta si quieren preguntar tienen la oportunidad los chicos voy a leer el chat dice buenas tardes les saluda Rosa Lemus de Guatemala felicito a la escritora por la excelente novela que me ha cautivado la verdad hay muchas adicciones que pienso uno que no hacen daño pero realmente lo afectan a uno y a toda la familia mi pregunta es la siguiente ¿tendrá otras novelas que hablen de otras adicciones? feliz tarde bueno de las adicciones esas pero yo tengo novelas sobre muchas temáticas yo les voy entren a mi página web en mi página web www.rosetapia.com yo presento cada novela en un video de 3-4 minutos y ustedes pueden darse cuenta qué tema les afina a ustedes y entonces ahí también en mi canal de YouTube yo no sé si ustedes usan YouTube Rosmarita Apia Escritora y se pueden suscribir ya hay ahí yo creo que tengo más de 2.000 videos si, si usamos YouTube señora Romero todo eso yo se los voy a compartir mañana en el pasado suscríbete a mi canal de YouTube para que vean ustedes buscan personajes inolvidables están todos los personajes de mis 27 novelas la 28 la acabo de terminar la voy a publicar este año es un tema duro también ustedes van a tener la primicia es sobre el Alzheimer no lo había comentado a nadie ustedes tienen esa primicia gracias gracias y siempre nos llega primero siempre nos llega primero así es gracias por ese apoyo sentidos alguien más en turno de los que entraron si quieren preguntar quieren comentar algo sobre la novela todavía están a tiempo dicen sin pena dicen así es sin pena que aquí estamos esto también ah bueno señora Rosemary la novela nueva entonces cuando la tengan no las no las hace llegar y para poder adaptarla sí perfecto tú tienes la qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron sí 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 muy actualizada porque es sobre política y estamos en los albores de todo el sí 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 ahí las tenemos todas así que están a la disposición como no lectores de si quieren leer otras obras de la señora Rosemary nada más nos las piden y se las hacemos llegar así que bueno si no hay más nadie pendiente de preguntas o comentarios le damos las gracias a la señora Rosemary por darnos el permiso de Guatemala ah ok ok dele dele adelante te queda buenas tardes venían en el bus no sí venía escuchando pero no podía interactuar este ya de los comentarios hechos por los compañeros y compañeras pues me uno también a las felicitaciones para la estimada escritora y que es una novela que nos deja mucha enseñanza respecto de las adicciones y de que una vez uno no reconozca que tiene ese problema es muy difícil salir de él y también la importancia de buscar ayuda profesional y asistir a los centros de rehabilitación felicitaciones y siempre la estamos leyendo y feliz tarde para todos para todas muchas gracias señor Otto ha hecho una excelente reflexión porque en la aceptación es el primer paso si la persona no acepta que tiene ya sea una adicción o un problema nunca lo va a resolver excelente reflexión y gracias a todos ustedes gracias gracias el especialismo de la lectura con la escritora gracias ya no hay más nadie en turno Mario no no ok entonces Diany Abreu volvió a levantar la mano no sé si dele pues dele dele a Diany si gracias bueno escuchando aquí contarle a la autora que bueno realmente cuando estuvieron leyendo su biografía me impresionó mucho la producción que es muy alta porque realmente yo siempre he percibido la novela como un género bastante difícil y me preguntaba por ahí y cómo cómo se ha logrado producir tantas novelas yo sé que tiene un curso y ya yo estoy interesada yo creo que cuando tú tienes un propósito además de escribir de llegar un mensaje para cambiar la vida de personas que están sufriendo ese mismo propósito te da esa riqueza de temas porque es como una comunicación para ayudar una comunicación para que la gente tome conciencia porque a muchas de estas personas adictas las tratan como delincuentes y son personas enfermas entonces ya la mirada cambia lo mismo la delincuencia juvenil ya ven ese chico como el chico golpeado abandonado entonces al cambiar su mirada y al realizar todo el propósito de que los vean de otra forma yo creo que eso te da la riqueza del tema y aquí acaba de entrar Eduardo vamos a ver si Eduardo hace alguna preguntita para que no se quede entonces Diana ese es tu mismo impulso de ayudar hace que te lluevan las ideas gracias bueno Eduardo si quiere hacer alguna pregunta Eduardo tiene alguna pregunta que hacer comentario 21 personas participando muy bueno y hay personas que participaron salieron entraron así que estuvo muy buena la participación bueno si no hay más nadie bueno con mujeres en fuga definitivamente señora Rosemary se ha aprendido bastante nos hemos enriquecido con las opiniones de cada uno con las aclaraciones suyas con respecto a las preguntas que le hicieron y bueno si es un tema de adicciones no común pues no lo vemos como algo común porque siempre cuando se dice adicción dice droga así es automáticamente y sin embargo existen otras que no se le pone cuidado pero son adicciones así es ya lo he aprendido aquí como dijo la señora Rosemary cuando conozcamos a alguien le podemos ofrecer la novela o aconsejarlo que se puede buscar ayuda para superar esa adicción porque todo se puede así es terminamos aquí este conversatorio pero continuamos con los dos puntos que nos quedan del programa así que le invitamos a la Rosemary que se quede aquí con nosotros con mucho gusto con mucho gusto gracias siga Mario pues muchas gracias y enriquecedor este conversatorio con la obra titulada mujeres en fuga y prosiguiendo haremos entrega del certificado de participación como agradecimiento por el tiempo que nos acompaña su conocimiento literario en el día de hoy en el que se celebró el 38º encuentro del círculo de lectores virtual letras en el que se analizó la novela mujeres en fuga de la escritora invitada Rosemary Tapia entrega virtual por parte de la profesora Sonia Gómez directora del sistema de bibliotecas antes que nada quiero como país en fritión darle la gracia a la escritora Rosemary Tapia por su participación en esta 38ª versión del círculo de lectura virtual letra en la cual se analizó la novela mujeres en fuga muy interesante la temática y me ha animado a buscar su novela para leerla esto muy importante como acaba de decir una de las compañeras hay participantes que de veras que si hay muchas personas con diferentes tipos de adicciones y no sabemos que eso es una adicción y bueno esta novela abre las puertas a leerla y a esto a descubrir que hay otras hay temáticas y hay otras corrientes que son adicciones y no les prestamos atención así que muy importante esta literatura y esta novela así que gracias por esa participación y sabemos que posteriormente ya anuncio aquí que todas las esto próximas novelas también serán analizadas como no gracias a ustedes encantada bueno el certificado se lo vamos a hacer llegar al correo perfecto bueno el certificado dice Rosemary Tapia mujeres en fuga virtual letra Rosemary Tapia se le hace entrega por su participación como escritora invitada en la 38ª círculo de lectura virtual letra donde se analizó su novela mujeres en fuga Panamá 28 de febrero del 2024 firma Sonia Gómez directora del sistema biblioteca felicidades perfecto yo lo voy a hacer en todas mis redes sociales aplausos y como todo lo bueno tiene su final ha llegado así el final del 38º encuentro del círculo de lectores virtual letras no sin antes agradecerle a la escritora invitada Rosemary Tapia a todas aquellas personas que participaron como lector individual o comisión muchas gracias por su participación y por último pero menos en menos especial el agradecimiento al equipo organizador virtual letras Panamá a todos y a todas muchas gracias por su participación vamos a ver vamos a ver vamos a ver